Hola sexys, hoy me llegó ya la Ipsy Bar y en esta ocasión viene esta bolsita así de colores aquí como que la marca de la bolsita es esta, vean, ahí trae la página y bueno, está bonita por dentro es azul y aquí trae la marca y el nombre de esta bolsita de belleza que es Ipsy aquí vienen, ahora son cuatro productos pero por lo que veo pues están muy padres miren, es este es un delineador hecho en Alemania de la marca esta Chella, Chela, no sé cómo se pronuncia es color índico blue vean la punta que tiene así me pinto este que es base de maquillaje de la marca Pixi que bueno, esos productos ya han venido aquí y bueno, a mí sí me han gustado ahora vamos a ver esta base de maquillaje a ver qué tal está este labial que es de la marca Bar Minerals y bueno, es tiene el envío gratis aquí trae un descuento con un código para ponerlo si quieres hacer una compra esta marca yo sí la he usado en labiales no pero este es el primero y vamos a ver qué tal está aquí está el labial es un color como rosita lo sentí así como cremosito este es el tono del labial aquí dice que es una muestra exclusiva para Ipsy Marvelous Moxie y estas sombras de NYX Love & Rio están bonitas son de los colores que a mí más me gusta que yo más uso aquí está de Brazilian Lear 22 y bueno el de en medio se ve así como que trae brillitos y está muy bonito esta es la tarjetita que mandaron en esta ocasión y aunque trae menos productos pues los que trae pues a mí sí me gustaron habrá que probarlos pero se ven muy bien así que esta es la bolsita de Ipsy Marzo yo les mando un besito sexy y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!